Presidente Luis Valle Berres, bisnieto del presidente Lorenzo Valle y sobrino nieto del presidente José Valle y Ordoñez, Jorge Valle siguió su tradición familiar y obtuvo la presidencia en su quinto intento. Fue en las elecciones de 1999, las primeras con el sistema de balotaje, cuando se impuso en la segunda ronda a Tabré Vázquez. Autodefinido como liberal, fue hijo de madre argentina Matilde Ibáñez y se casó dos veces, la primera con Noemí Lamuraglia y la segunda con Mercedes Menafra. Tiene dos hijos y cuatro nietos. En su juventud se recibió de abogado, ejerció el periodismo político y fue legislador desde que en 1958 fue electo por primera vez diputado por Montevideo. Siete años después quedó al frente de la lista 15 del Partido Colorado, que ha liderado hasta hoy. En la dictadura fue proscripto, pero integró un triunvirato que dirigió al Partido Colorado clandestinamente. En las primeras elecciones en 1984 apoyó a Julio María Sanguinetti, quien resultó electo presidente de la República. Sin embargo, cinco años después, Sanguinetti apoyó a Enrique Tarigo. Valle dijo entonces que lo sentía como si le hubieran arrancado un brazo sin anestesia y triunfó sobre Tarigo en elecciones internas que realizó el vallismo. Fue derrotado en las elecciones nacionales y volvió a hacerlo en 1994, cuando alcanzó apenas el 3% de los votos. Sin embargo, lo lograría cinco años después. En 1999, tras salir segundo en la primera ronda, se impuso a Vázquez por 54 a 46%. Sus salidas del protocolo se produjeron desde el primer día, cuando para cumplir una promesa hizo el trayecto de Asunción en el taxi de un amigo. Su presidencia estuvo marcada por la crisis económica del año 2002, que determinó en los años siguientes una fuerte caída del empleo y de los salarios. Una gestión directa ante el presidente de Estados Unidos, George Bush, permitió acceder a un préstamo para capitalizar los bancos estatales, pero no se pudo evitar la caída de bancos privados y sus consecuencias. Valle le entregó la banda a Tabaré Vázquez en el 2005 y llegó a asumir la banca en el Senado, pero luego renunció. No dejó nunca la actividad política, aunque la compartió con sus actividades privadas. Protagonista de la historia del país durante los últimos 60 años, nunca le escapó el debate y será recordado también por sus declaraciones polémicas. Tal vez el episodio más recordado sea el del 2002, cuando la cadena Bloomberg lo grabó afirmando que los argentinos son una manga de ladrones del primero al último. Viajó a Buenos Aires, se reunió con Dualde, pidió perdón, pero aseguró 10 años más tarde que en Buenos Aires lo paraban en la calle para decirle que tenía razón. Para ejemplificar que estaba cerca del final, había bromeado muchas veces con que estaba en la estación Carneli, una de las últimas estaciones de Afe antes de la terminal de Montevideo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!